hola hola chicos y chicas como están soy paola bueno hoy día les traigo una petición que yo ya la yo ya la había pensado hacer pero justo también me la hicieron el día de ayer una chica me pidió un vídeo sobre que les mostrará cómo pintaba antes y con pinto ahora en este ojo lo voy a hacer como lo hacía antes y aquí como lo hago ahora así que también de esta manera vamos a aprender un poquito y yo les voy a no les estoy como que burlándome de las otras chicas para nada simplemente le estoy dando cómo es que yo lo hacía y de esta manera vamos a poder también aprender un poquito más y los errores que yo cometía antes en lo que es el maquillaje de ojos ok vamos a bueno ya tengo un me he retirado el cabello para atrás no tengo nada de base nada 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 lo que es maquillaje ahorita solamente aquí como que se me mancha un poquito pero es por las pestañas pero bueno ahorita como ven no tengo absolutamente nada de maquillaje y vamos a hacerlo así ok yo antes mi maquillaje bueno el anterior lo voy a poner acá y el presente aquí así que antes yo hacía mi mi ceja con lápiz así que vamos a agarrar un lapicito de ceja que sea cualquiera bueno voy a agarrar cualquier lápiz porque yo anteriormente utilizaba un marrón medio rojizo creo pero voy a estar utilizando este yo antes hacía mi ceja más delgada por ejemplo más o menos así creo yo no me acuerdo tanto pero más o menos así así en mi ceja o sea no le hacía nada de forma ni o sea le hacía súper delgadita no ni me acuerdo cómo es que lo hacía la parte de acá pero más o menos así es como hacía bueno ahora les voy a mostrar este cómo es que yo aplicaba la parte de acá la por ejemplo cuando yo quería hacer un maquillaje cualquier maquillaje que sea yo siempre ponía archi montorones de 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 jumbo blanco y me gastaba bastante o sea yo antes creo que venía no sé si hasta ahora venía este de nyx venía en un tarrito chiquito y se venía como que más un poquitito más aguado que este porque este es un poquito más espeso pero me gustaba también mucho bueno yo lo hacía de esta manera agarraba bastante pero bastante en esos tiempos creo que me echaba la mitad del jumbo en el párpado pero era bastante bastante yo decía es para que dure más y me echaba así pero bastante o sea no importaba que yo me que me hiciera el maquillaje por ejemplo neutro igual le ponía archi este bastante blanco ok ok aquí y vamos a poner abajo también para no para no desperdiciar mucho esos errores lo utilizó los hacía mucho 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 muy seguido anteriormente y bueno ahora vamos a hacer el mismo maquillaje pero lo vamos a hacer como les digo versión anterior y presente así que vamos a estar utilizando unas sombras sombras neutras creo yo para poderlo hacer bueno yo me voy a acercar un poco más no se me asusten que estoy sin maquillaje voy a estar utilizando esta paleta y vamos a utilizar una sombra negra yo antes utilizaba bastante negro con una brocha pequeña y lo hacía de esta manera pero yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hacía porque la verdad yo cometía mucho error porque siempre como que hay que marcar la cuenca dependiendo también a lo que es tu ojo bueno tú puedes a veces agrandarlo un poquito pero que se vea bien no que se que luzca bien pero antes yo lo hacía así aquí yo lo levantaba hasta por acá y me hacía esto esto hacía yo ok yo marcaba así de esta manera y para mi ojo se ve súper extraño entonces yo me hacía esto y luego después le ponía color en la parte de acá por ejemplo le ponía un color marroncito en la parte de aquí y eso que le voy a estoy haciendo las técnicas que decía antes pero le voy a hacer con colores neutros para que ustedes vean que esté igual al otro yo hacía así voy a quitarle el exceso luego voy a agarrar cualquier sombra clara un poco más clara que esta claro y vamos a ponerlo por acá y para mi era lo más hermoso bueno ahora voy a utilizar una sombra este que sea clara cualquiera que sea clarita y lo voy a aplicar acá este es lo que hacía yo ahora ahora vamos a utilizar una sombra que sea como esta y vamos a difuminar supuestamente la parte de arriba voy a agarrar una sombra marrón y lo voy a marcar un poquito así ahora voy a volver a utilizar la sombra negra y marco nuevamente saben que a veces con el tiempo uno siempre aprende porque con los errores que uno comete a veces siempre en el maquillaje siempre uno con el tiempo luego va viendo sus fotos y uno siempre va viendo sus cambios y te das cuenta y te das cuenta con el tiempo te das cuenta de todos los errores que tu cometías yo a veces me preguntaba como es que salía a la calle con esto y así salía ok supuestamente ya esta aquí y para finalizar este maquillaje hermoso venme, voy a buscar chicas el peor error que yo cometía era que en el hueso de la ceja le ponía sombra blanca y eso es lo que yo hacía para mi no existía color crema color vainilla ni nada, solamente blanco es lo que yo hacía en esos tiempos eso es lo que yo hacía ahora lápiz negro si le ponía y ahora vamos a delinear nuestro ojo yo en ese tiempo mis delineados no eran como los de ahora era solamente que yo me agarraba por ejemplo de la línea que yo he hecho con la sombra por ejemplo aquí entonces yo agarraba un pedacito y lo que hacía solamente era como que esto siento como que como si me estuviera moviendo el espejo saben cuando yo estoy solita aquí en la casa con que mis hijas están durmiendo siempre este siento como que me están observando mucho yo hoy día me levanté temprano y yo pensé que era Sasha que se había levantado y voy para el cuarto y estaba durmiendo me dio un poquito de miedo por lo que pensé que ella estaba despierta pero no estaba despierta bueno chicas ya hice mi delineado ahora voy a poner mi máscara de pestaña y abajo también claro en esos tiempos saben que yo para mí solamente era maquillar los ojos y la base y ya está y mi rubor rosado rosado y eso era bueno como solamente hoy día solamente es los ojos nada más para no estar poco para no ser tan largo el vídeo luego voy a estar utilizando espérenme que todo no lo encuentro ahorita a veces uno se quiere maquillar y a veces no encuentra las cosas porque están por aquí por allá voy a agarrar una sombra marrón y la voy a poner aquí y bueno vamos a poner ahora las pestañas que yo usaba bueno vamos a poner las pestañas yo utilizaba como estas pero aunque no encuentro especialmente las que utilizaba antes yo utilizaba así estas son de del dólar me acuerdo que yo las compraba bastante aunque yo también tengo pestañas que son económicas aunque antes ya luego me empecé a dar mis gustitos y usaba otras otras ya diferentes ok ya están mis pestañas para finalizar este maquillaje de los tiempos de aquellos vamos a pasarle máscara acá y bueno ya terminé mi maquillaje de antes así es como más o menos me pintaba yo así 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 bueno chicas ahora vamos a comenzar con el de ahora el presente vamos a hacer vamos a utilizar los mismos colores pero yo les voy a hacer como es que yo lo yo lo haría ahora este maquillaje ok yo utilizo para colores neutros no me gusta utilizar mucho jumbo blanco y eso no me gusta antes utilizaba para todo sea maquillaje neutral maquillaje natural siempre utilizaba prácticamente jumbo blanco después ya empecé con el tiempo aprender y bueno siempre pensé que para colores más neutros es mejor utilizar este un corrector y para esto yo voy a estar utilizando el de el de liur que me gusta y lo voy a estar aplicando en mi párpado lo importante es que a la hora que vas a ir aplicando tu corrector no vayas a aplicar en exceso la ceja la podemos hacer luego no hay problema yo a veces hago así cuando a veces primero hago un ojo hago después mi ceja aunque a veces hago antes o después no sé pero como en ese momento me siento lo hago ok ya que tenemos el corrector como pueden ver el corrector aunque tal vez no tenga que ser precisamente claro para que pigmenten bien ok pero yo esta vez no puede ser que comience primero con un marrón que primero con el negro como ya lo había hecho ok vamos a estar utilizando ahora bueno chicas ya fui avanzando un poquitín mi ceja pero yo estoy utilizando ahora utilizo el de el de perdón el de liur y vamos a hacer las cejas en esta ceja tengo más pelo que en la otra así que se ve por eso un poquito diferente pero bueno vamos a estar haciendo la ceja con la pomada del liur ok vamos a dejarla ahí por ahora luego voy a estar utilizando mi mi corrector no importa vamos a utilizar este que es en tono almendra y lo que voy a hacer yo es limpiar o como que hacerlo supuestamente más perfecta o ver las partes que queden bien acabada y eso ok estoy utilizando esta brochita como ya les comenté que es una de mis favoritas y me gusta mucho ok luego con el dedo nada más difumino un poquitín aquí en la parte de abajo y ahora para mi maquillaje utilizo este mismo corrector pero lo aplico aquí abajo en el párpado movil me gusta mucho este corrector antes mi vida solamente era el jumbo blanco para todo para maquillaje neutro para maquillaje colorido y ahora ya no lo veo tanto así ok ok ahora vamos a poner este ok ok vamos a estar ocupando los mismos colores pero yo lo voy a hacer como que un poquito al orden un poquito diferente pero los mismos tonos voy a estar ocupando la misma sombra marroncita que aplique pero esta vez ya lo voy a estar aplicando es en la cuenca lo difumino bien con esta brochita en el video de mis brochas favoritas yo les dejé eh enlaces de brochas no sé si ustedes lo habrán visto o no pero yo les dejé ahí ok lo que vamos a hacer es aplicar la sombra esta de acá y vamos a difuminarla que no vaya a quedar tan 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 marcado ay que es esto que esta que me fastidia aquí un pelito creo que es ah ya se esta yendo vuelvo a tomar nuevamente la sombra marron pero yo la voy a aplicar desde aquí y hacia acá o sea como una forma de v algo así vuelvo a difuminar un poco más porque la primera que aplique aplique poco y lo difumine un poco más ok así voy a volver a tomar este este de aquí este corrector perdón con una brocha sintética lo que yo voy a hacer es marcar ok así no importa esta esquinita si se pasa porque de ahí este todavía falta siempre a veces con los errores uno aprende bastante bastante bueno a veces yo siempre me preguntaba como es que salía así bueno vamos a utilizar los mismos tonos pero esta vez voy a estar comenzando de claro a oscuro voy a aplicar este de acá que es un compacto pero es una sombra bien ese es un color bien claro y lo voy a estar aplicando aquí lo voy a pasar un poquito más como hasta en el medio para que la próxima sombra que voy a aplicar no quede como tan tan pigmentada y no y sea más fácil para mí difuminarla y vamos a ponerla a toquecitos a toquecitos a toquecitos es mejor aplicarla porque se difumina bien también poquito a poquito voy a ir difuminando habían chicas que me habían pedido que las aceptara en mi feo personal yo no acepto muchas chicas ahí porque supuestamente es más personal porque ya por si por si ya tengo la página de de fan o sea la página pública y mi instagram ¿no? donde también más hay bueno chicas como pueden ver ya estoy aplicando entonces el próximo color que estoy utilizando lo estoy extendiendo un poquito más atrás ahora el próximo color que es un color marroncito lo voy a estar aplicando así agarrando la otra sombra anterior y voy como que a toquecitos aplicándola tampoco no quiero que quede súper como les digo así súper marcado todos los colores pero como les digo todavía falta ok vuelvo a tomar la sombra marrón para poder difuminar con la otra sombra bueno chicas ahora voy a estar ocupando este gel negro con una brocha pequeña para esto voy a agarrar un espejito para que se me haga más fácil porque no logro ver bien ok voy a marcar la orillita donde he aplicado el corrector y y y aquí es lo que y y mi Voy a estar utilizando sombra negra y sombra marrón, que lo voy a estar aplicando aquí encima. Con esta brocha pequeña me gusta porque es más fácil de aplicar las sombras en lugares más pequeños que quiero marcar o cosas así. Se me hace más práctico a mí. Ahora, vuelvo a utilizar las mismas sombras como les digo y voy a empezar a difuminar un poco más acá. Ahora voy a estar difuminando con esta brocha más gorda. Que bueno, es mi favorita. Voy a estar difuminando estos colores. Ahora para el hueso de la ceja voy a estar utilizando una sombra cremita o algo así y la voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Lo voy a estar aplicando aquí en el hueso de la ceja y vamos a difuminar con la sombra de abajo. Como ya casi acabamos en la parte de arriba, en lo que es sombra, siempre a veces agarro, casi siempre agarro una toallita desmaquillante y voy borrando lo que no me gusta. Por ejemplo, agarro desde acá y la levanto. Algo así. Pero acá, bueno, acá se me ha pasado, no importa. Porque ahí va a ir el delineado. ¿Ok? Para mi delineado voy a estar tomando este plumón. Así que como aquí me pasé un poquito, no importa. Yo lo voy a disimular aquí con el delineado. Antes no me gustaban mucho los plumones. Antes me gustaban más estos que son como más líquidos. Pero ya luego con el tiempo ya la silla es diferente. Ok, vamos a agarrarle desde aquí y jalamos el super delineado. Ok, acá. Bueno, chicas, voy a agarrar un lápiz marrón oscuro o negro también pueden agarrar. Voy a aplicarle la línea del agua. Lo voy a bajar un poquito a las pestañas más hacia abajo. Debajo de las pestañas inferiores, perdón. Siempre que me maquillo siempre se me pierde algo o no encuentro algo y se me hace un lío. Voy a agarrar la sombra marrón y la voy a aplicar aquí encima. Luego de agarrar este color, agarro otra brocha. Otra brocha para poder difuminar un poco las orillas. Ahora, últimamente, sí me gusta mucho aplicar bastante en el lagrimal luz. Por ejemplo, para que, no sé, me gusta darle luz a los ojos. Y voy a estar ocupando... Puedes tomar unas sombras así como doraditas, claritas, puedes tomar. Porque eso también hace que resalte también el ojo. Y voy a estar ocupando una sombra de la misma paleta. Como les digo, puede ser cualquier color que sea así como medio brillantito. Ok. Voy a pasarle máscara ahora aquí. Después que dejamos secar un poquito la pestaña, vamos a pasarle máscara y pestaña acá. Máscara aquí. Ahora voy a poner la super pestaña esta de acá. Bueno, chicas, ya que puse un poquito de base, solamente base nada más, luego que termino yo de hacer mi ojo, paso esta máscara de cejas para mantener así como que en orden los pelitos. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Más o menos se ve ahí la diferencia. Antes ocupaba bastante blanco. Y la verdad, sí, no sé por qué utilizaba mucho blanco. Pero bueno, gracias a esos errores también pude al menos darme cuenta de los errores que cometía maquillarme. Ok. Bueno, yo lo hago. Yo lo estoy, como les digo, yo lo hice como es que yo lo hacía. No lo hago con la intención de burlarme de nadie. Solamente lo estoy haciendo enseñándoles como yo lo hacía y como lo hago ahora para que más o menos ustedes vean que como, como luce, no sé. A mí me gusta más ahora porque, bueno, así es como se ve ahora. Y así es el antes que yo me hacía. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. Cualquier otra petición que ustedes gusten me lo dejan aquí abajo. O si no, también pueden ir a mi Instagram que acá abajo en la cajita de información pueden encontrar ustedes mis redes sociales. Pero antes de irme, voy a mandar saludos. Quiero mandar saludos para la página Yamilet con Paola. Es una página que, bueno, pone fotos mías y de mi cuñada. Así que muchas gracias a ti también por tomarte el tiempo siempre de poner algunas fotos de nosotras. De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. También mandarle saludos a Andrea Murillo. También para Agus Barrientos de YouTube. También para Sandy Gómez, Carly Mendoza, Cherry Biepswager. Algo así creo que se llama. También para María Alonso. María G. Alonso, perdón. También a Kari Larios de YouTube. Nada más. Espero que les haya gustado y les haya servido al menos de ayuda o de guía de cómo es que tal vez poquito a poquito pueden mejorar ustedes en su maquillaje. Bueno, eso fue mi aportación para ustedes. Espero que les guste. Y ya saben que pueden apoyar con un dedito arriba y pueden compartir este video también con sus amistades. Y no te olvides de suscribirte si es que no estás suscrita a este canal. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y será de aquí hasta el otro video. Bye, bye.